José Luis, decime, ¿qué están haciendo ustedes para protegerse, para recaudar algo, para tener la posibilidad de ponerle un frenito a esto? Y si es posible, ¿equilibrar de alguna manera la finanza? Está complicado para todos, porque en primer lugar el presupuesto se elaboró en septiembre con un barril a 80.34, y lo mandamos, se lo aprobó el 13 de septiembre, por lo tanto el presupuesto se ha ido con 80.34. Está exactamente en la mitad. En la mitad, o sea, exactamente, está con 60 y ahora está en 42, está en la mitad. Ya hay depósitos menores, entonces hay dos formas que puedes bajar el tema de lo que es de protegerte. Cuando vimos esta situación en octubre, en noviembre, hicimos la explicación al gobernador, a Rubén, y también estaba después Ruth Rosada, que tomó posesión, y el 7 de enero, en la primera reunión de gabinete, sacamos un testigo de primero, no licitar todas las obras, segundo, no gastar en comprevehículos, de máquinas, o sea, entrar en un programa de racionalización total, bajar los gastos donde se pueda, y eso nos ha dado un pequeño respiro. Ahora, el efecto que tenemos nosotros de casi 300 millones menos, se puede, de una o de otra manera, estamos utilizando justamente la capacidad de endeudamiento. Si nosotros tenemos más de 200 millones de dólares para el endeudamiento, esto lo vamos a comprometer con lo que es la contraparte del 30% a varios proyectos de construcción de carretera. Esa es la única manera de que se mantengan las inversiones en Santa Cruz públicas. Las inversiones en Santa Cruz se mantenga el circulante de parte del dinero en Santa Cruz, porque gran parte es del sector privado que también va a sentir el efecto de la bajada. Pero por supuesto. Porque muchos son los trabajadores de acá. Porque además los commodities están cayéndose. Están cayendo. Entonces, eso puede recuperar más rápido, ¿no? Todo depende porque en este momento no hay una tendencia a recuperar. Y si recuperas, no es más del 15% de la economía. ¿Cómo está la venta del futuro del grano en Estados Unidos? En el momento no hay forma. Se ha tenido una buena cosecha. Sí, pero el grano allá en las bolsas, que son las que mandan finalmente el precio internacional. Está bajo porque hay una buena... Es que a todo el mundo le fue el mismo. La verdad es que a todo el mundo no fue bien, digamos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el presupuesto? A pesar de que nos han metido muchos compromisos, para nosotros es muy difícil el tema de priorización. Vamos a tener que hacer un trabajo de concientización para priorizar, por ejemplo, temas de salud, que no los podés dejar porque eso es muy complicado. Ayer lo explicaba el doctor Orenda. Y también, el tema que corresponde, que se pueden postergar algunos proyectos de otro tipo, pero para eso hay que poner paños fríos a las demandas que van a haber. Porque, claro, si el ministro sigue diciendo, no, no va a haber problema, tenemos plata, no, no va a afectar. Van a poner ellos la plata si es que hay una demanda muy... que sobrepasa la capacidad de los municipios de la gobernación. ¿Te ha fallado en algún momento el gobierno con su contraparte ya comprometidas? No, porque son créditos externos. Al contrario, lo que hemos hecho nosotros, por eso se casi triplica. Ustedes por eso van y ponen a por otro. Nosotros vamos. Y porque es un tema, como siempre dice el gobernador, es un tema de necesidad departamental y nacional, el tema de generar inversión. Y muchas veces el tema político ahí no juega, porque no podemos jugar en contra de lo que es el trabajo de las personas, o sea, el trabajo de las empresas, de la construcción de carreteras, y se presenta ese problema. Lo único que pedimos es que sean eficientes. O sea, que de los costos que tengan, por lo menos los vayan bajando. Entonces, si bajó el precio del barril de petróleo, va a bajar el precio del cemento asfáltico. O sea, si es cemento asfáltico flexible, entonces tendría que bajar. Entonces, creo que ahí lo que estamos haciendo nosotros es, ya nos están llegando los techos del siguiente año y están más bajos. O sea, vamos a tener una reducción del 40%, porque el otro año ya están considerando la realidad de los presupuestos. Así que tu presupuesto, si estaba en 221 millones a nivel nacional, no creo que pase de 190 mil millones en el peor de los casos. Entonces, hay una reducción. Y en exportaciones estamos volviendo al 2011, que estaba por 9 mil millones. Y si sigue esta tendencia, estaríamos bajando al 2008, más o menos, o 2009, que estábamos entre 6 mil y 7 mil. Y la proyección hay que hacerla sobre ese nivel. Feito, ¿no? Feo. Feito, entonces, nosotros vamos a tener que reducir el tema de algunos proyectos. Vamos a tratar de ver la priorización, se está viendo en este momento, se están revisando. Terminar los que tienen contrato, no licitar todavía nuevos y buscar el tema del apalancamiento de recursos con crédito externo. No, y con la generación de plata, de plata fresca que ustedes tendrían que generar. Ahí tenemos, ese es el trabajo que tenemos que hacer con la agencia tributaria. La agencia tributaria... ¿No se va a asustar la gente? ¿No va a ser reacia? No, 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 yo creo que no, porque, a ver, vamos a dar ejemplos como en Suecia, que pagan el 60% de impuestos, pero no les falta nada. Entonces, la gente paga sus impuestos cuando tiene retorno de servicio, ya sea. Y Santa Cruz es uno de los departamentos en que por su propia inercia y su propia capacidad de producción, puede generar recursos también para mantener el desarrollo. O sea, con la eficiencia siempre de la ejecución del proyecto. Lo que pasa es que a veces no se socializa. O sea, muchas veces, por ejemplo, lo que hemos hecho son 7 mil kilómetros, que van más de 160 millones de bolivianos en solamente tendidos eléctricos. Entonces, eso ha dado la posibilidad de aumentar la producción, aumentar la productividad y que la gente tenga una utilidad. Entonces, lo que hay que tratar es de que vamos directamente al tema de caer a los excedentes. O sea, en algún momento hay lugares donde se pueden establecer ciertos parámetros de cobrada de ciertos impuestos, pero con un retorno de servicio que pueda manejar sobre todo el desarrollo integral del departamento. ¿Cómo cuáles son eso? A ver, tema de camino. O sea, no es general. Peajes. No es general la gente la cae. No. Por ejemplo, peajes. Nadie paga peajes en el departamento. O sea... Y si se paga es muy poco. Y es muy poco. O sea, es que a mí me impresiona que uno pueda viajar de aquí a Concepción por 22 pesos. Entonces... No puede ser, pues. Y claro, ahí viene también el tema de que no puedes pedir buenas carreteras al Estado si no pagas los peajes. Así es. En otros lados, concesionas la carretera, el inversionista construye la carretera y con el peaje recupera y va o subvenciona una parte del Estado. Vamos a tener que buscar esos mecanismos que se están dando porque si paras, el tema de construcción también de caminos, terminas con los caminos destrozados y al final con todo el mundo encima y todo el mundo perdiendo. Entonces, es en esos casos en los cuales vamos a buscar, y hemos hecho en este momento, estamos haciendo, por ejemplo, una carretera de casi 40 millones de dólares, 38 de 40 kilómetros de asfaltado en la zona productiva, que es de... que va en el norte integrado. Se están haciendo puentes porque si no generamos las condiciones para que ese producto pueda moverse, sucede lo que sucedía antes. Se plantaba un camión, se plantaban 10 camiones de arroz, se quemaba y se echaba a perder. Esto es ya dentro de la autonomía, ya esto es aprovechando el poquito de atribuciones que tiene... Carlos, el gobierno, si fuera más vivo, debería flexibilizar el tema de la política tributaria. Nos ha dado tres impuestos, el impuesto a las sucesiones, que es mínimo, son unos 22 millones y hasta ahora seguimos en el trámite porque es centralista y todo. Hay el de motonaves, aeronaves, que ya estamos trabajando para la cobranza. Que es mínimo también. Es mínimo, pero va ayudando, digamos, en todo lo que recauda. Sin más, el tema de los medioambientales, pero que no toca minería y no toca hidrocarburos. Puede ser como no afectario. Entonces, hay mecanismos también entre los cuales se están analizando algunas alternativas y ese es el trabajo que estamos haciendo a nivel de detalle y vamos a tener que socializar con la gente porque al final en el propio departamento hay gente que sí quiere aportar porque lo ve como una alternativa. De que si nos ponemos todos de acuerdo, por ejemplo, productores, por decirte para caminos, bueno, un 20%, nosotros vamos a poner el 80%, facilita mucho porque es la manera de ir llegando. Entonces, por ejemplo, el tema de mantener las tosas. Es casi un impuesto al consumo específico. Debería ser eso. Claro. Y también deberíamos nosotros, si el gobierno tuviera una, yo diría un desprendimiento y una viveza porque al final es darle a los municipios y a las gobernaciones y a los pueblos indígenas la capacidad de poder negociar sus propios impuestos. Entonces, yo me junto con un sector y le digo, ¿podés pagar impuestos? No. Ah, muy bien. Entonces, estas son tus ventajas y estas son tus desventajas de no pagar impuestos. Entonces, pongámonos de acuerdo y veamos cómo lo hacemos. Pero lo que tendréis que mostrar es credibilidad de que esa plata va a ir para lo que está. No va a ser, ven, esa plata voy a pagar sueldo, como un poco hace el gobierno. Bueno, acaban de recaudar 31 mil millones de bolivianos, no se sabe cuánto es en efectivo, cuánto es en papeles, si las empresas públicas estratégicas pagan impuestos o no pagan o son con notas de crédito fiscal. Entonces, no hay una transparencia. La agencia tributaria lo que va a buscar es que la gente, nosotros tengamos un sistema, una política tributaria consensuada, porque si no mantenemos el nivel de desarrollo va a ser fácil que se quejen a nosotros, a los municipios, y nosotros quejarnos al gobierno central sin dar solución. Esos datos ya ustedes los tienen más o menos recogidos en función de censos y todas estas cuestiones. ¿Saben cuántos productores, qué capacidad de pago pueden tener y cuánto pueden ustedes aplicar de impuestos? Efectivamente, eso es lo que se está trabajando y hay que consensuarlo. Hay algunas tasas. Por ejemplo, el tema de protección de lo que es la aftosa, porque eso le da la posibilidad a cualquier productor de exportar carne. O sea, si se nos rompe el control de la aftosa que nosotros hacemos la mayor parte, lógicamente nos crea un problema mayúsculo, porque esa producción ya no sale. Si el gobierno fuera con una política de incentivo, podríamos estar vendiendo carne, por ejemplo, a varios lugares, de acuerdo a lo que se pudo hablar con Pegasacruz. Pero aquí viene el tema de estas cortadas que hacen desde la noche a la mañana y tenemos que ir cambiando el concepto de los grupos. Ya no puede haber. Y manejar un mercado interno que esté consolidado, que esté abastecido, pero lo demás pueda, de una u otra manera, tener la posibilidad de, con las exportaciones, tener excedentes. Porque no hay otra manera. Yo no conozco otra manera de generar exportaciones que no sean con excedentes. Ya, aparte de este impuesto que están pensando hacer, ¿hay algún otro? Hay varios que estamos viviendo, sobre todo tratando de no castigar actividades que están en crecimiento. Ya. Sino que más bien nos pongamos de acuerdo con los sectores afectados, que se van a ver afectados, para sentarnos y buscar alternativas. Es un trabajo de concientización. Porque el 30% en este país paga impuestos y el 100% demanda servicios. Entonces, ¿cómo puede equilibrarse un presupuesto si el 30% paga impuestos y el 100%, un 70% que no paga impuestos, reclama servicios? Entonces, es imposible equilibrar. Entonces, la formalización de la economía va a ser un trabajo también de esta agencia tributaria, de darle la seguridad jurídica a ese contribuyente. Y en algunos casos, tener que plantearse con el gobierno, oiga, no siga chantajeando, pues, un momentito. Esto tiene que manejarse. Porque, ¿a quién recurrirse ahorita cuando te clausuran al negocio? ¿A quién recurrir? Porque es juez y parte. Entonces, el Servicio de Impuestos Nacionales, un inspector viene y con la nueva ley que están tratando de meter, que levanta un acta él solito y ya se elimina el testigo, que antes por lo menos tenía que tener una persona independiente del testigo. Entonces, hay un sistema que al 30% le quiere sacar de todo y lo clausura por no emitir una factura de 301 bolivianos, lo clausura una semana. ¿Qué empresa puede aguantar si te están cerrando 15 días, 45 días? No se puede. Entonces, es ir en contra. Te pido un corte y cuando volvamos, hablamos un poquito del tema del pacto fiscal. Y una pregunta que quiero hacer y que la vengo repitiendo desde hace rato. Vámonos al corte.